Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Es mi forma de empezar Yo soy así Ser feliz no quiero más Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Cuéntame cómo te va Ya ves que yo Sigo igual, sin novedad Ser feliz en tus manos está Si algo va mal No lo pienses ni en paz Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Es mi forma de empezar Yo soy así Ser feliz no quiero más Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Cuéntame cómo te va Ya ves que yo Sigo igual, sin novedad Pero... Sigo igual, sin novedad Ser feliz no quiero más Sigo igual, sin novedad Ya ves que yo Sigo igual, sin novedad Sigo igual, sin novedad Sigo igual, sin novedad Sigo igual, sin novedad